Francisco Paltroni es senador nacional por Formosa, es miembro de la bancada de la Libertad Avanza y está en línea para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Alejandro Bercovich lo saluda desde aquí, desde Radio con Vos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Hablábamos recién de la perspectiva de que el Congreso insista, luego del veto del presidente, ya anunciado, al aumento a los jubilados. ¿Cree que esa posibilidad es cierta que va a ocurrir? Bueno, realmente no sé cómo se va a comportar la mayoría en este asunto. Sin dudas, el país está horrible económicamente, la economía está reaccionando demasiado lento y también mi oposición a la postulación del hijo. Porque cuando uno propone esta justicia, lo que hacemos es alejar la recuperación económica, las posibilidades de inversión, la reactivación, la generación de empleo. Entonces creo que eso va en un contrasentido de lo que se quiere crear y generar. Pero, bueno, sobre el hijo le iba a preguntar después. Lo que usted dice es que... Pero todo tiene que ver con todo. A ver... Porque la recuperación económica depende de la inversión, del aumento de la producción, de la generación de empleo. Y si vos no generás las condiciones para que esto ocurra, y ahuyentás perdiendo credibilidad y confianza, como es la postulación del hijo, y te tiraste un tiro en el pie. Claro, claro. Bueno, de hecho, a usted lo están hostigando por lo que vi en redes sociales. Varios de los escribas que más se dedican a esto... Es la soldadita de Caputo. ¿Quién es? La soldadita de Caputo. Las ovejitas de Caputo. A ver, ¿por qué dice que son de él? Porque le bajan fondos para que tuiteen lo que quieren que se instale. ¿Y esto no lo hacen contra los opositores? ¿También lo hacen contra los propios? Y aparentemente, cada vez que hay una voz distante, manda al ejército. ¿Y por qué ese ejército de soldaditos lo atacó a usted? Mínimo porque no entendieron absolutamente nada de lo que es el liberalismo. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que uno puede disentir, puede expresarse libremente de lo que piensa. De hecho, votar como cree que es correcto con su debida fundamentación. Y no por obsecuencia, porque lo diga alguien, hace todo lo que esa persona diga. De hecho, le dijo Mercenario, uno de ellos, el Gordo Dan. La verdad que me da algo de vergüenza referirme a él como... Sí, claro. Pero, escúchame, él que dejó el consultorio para ser tuitero, me dice Mercenario a mí. Es muy cómico. ¿Por qué le parece cómico, Paltroni? Pero, ¿cómo es él el Mercenario? Yo soy un patriota que vendió dos campos para ser una patriada porque creía en una Argentina distinta. Y en esa Argentina distinta no entraba el hijo. Y a mí me dice Mercenario. Todo lo contrario, yo estoy defendiendo las ideas más que nadie. Francisco, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Hola, Gabriela. Usted ahí apunta a Santiago Caputo y a los soldaditos de Santiago Caputo, como recién mencionaba. Ahora, el presidente de la nación dijo en varias oportunidades, y es sabido, que es una de las personas de su mayor confianza, Caputo, junto a Karina Milley. ¿Usted cree que lo que hace Caputo no tiene el permiso o el acompañamiento de Milley cuando lo agreden a usted? No, no lo creo. Hoy le está generando un gran perjuicio al presidente. Por eso he pedido el desplazamiento de esta persona. Porque realmente la pérdida de confianza y credibilidad en la postulación del hijo, hay un quiebre, hay un antes y un después. Fíjense lo que decía nuestro presidente en campaña respecto a la justicia. Una justicia independiente, jueces probos, que no tengan ninguna conexión con la política. Y le traen el pliego del hijo. Bueno, por eso, yo estoy viendo que la casta se está por comer a nuestro león. ¿Y qué? No voy a hacer nada. Estoy defendiendo más que nadie. ¿Lo está haciendo con la ayuda de su entorno más cercano? ¿Eso es la casta? Pero, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Caputo? Sí, pero no me puedo quedar callado, Alejandro. Entiendo. Ahora, es evidente que acá hay un quiebre que se manifiesta en otros frentes, en otros temas, no solamente en la discusión por el hijo. Yo hablaba del tema jubilación. ¿Eso es el iceberg que asoma? Lo que le digo es que esto está quebrando al oficialismo y haciéndolo ser derrotado en otros aspectos. Por ejemplo, en este de las jubilaciones que queríamos hablar, ¿no? Bueno, pero esto va en línea con lo que dijimos que veníamos a hacer, que no se podía negociar el déficit, que no podemos emitir, que genera inflación, que lo único que hacemos es aumentar los peores indicadores. Pero todo esto, si vos tenés recuperación económica, y si vos propones a esta justicia, no vas a tener recuperación económica. Entonces, esto ya lo vimos en el pasado. Ya cambiamos el modelo económico y dejamos el modelo de la casta. Fue en la década del 90 y fracasamos, porque nada subsiste al modelo de la casta. Todo perece. Entonces, nosotros vinimos a cambiar el modelo económico y a terminar el modelo de la casta. Listo. Con el hijo no se está cumpliendo. Por eso me opongo. Francisco, ¿no tiene temor de que lo quieran echar del bloque como va a suceder hoy con Lourdes Arrieta por otro tema distinto, pero donde ella empezó a contar y denunciar cosas respecto a lo que fue la visita al penal de Seiza? No, son cosas muy distintas. Yo hoy más que nadie está defendiendo el mandato popular, lo que la gente votó. Entonces me dicen, pero vos te tenés que ir porque no estás de acuerdo. No. Yo estoy de acuerdo con las ideas que votó la gente. En todo caso, lo que se están yendo son los que están cambiando de idea. Bueno, pero es el candidato del presidente el hijo. Bueno, pero justamente alguien se lo trae. El presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y también de tomar medidas con esta persona que le está llevando a cometer este grave error. ¿Qué otro error lo está haciendo cometer Santiago Caputo al presidente? ¿Pedirle 100 mil millones de pesos en gastos reservados para la SIDE también lo fue? Pero claro. Como no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE. ¿Con qué cara yo miro a un abuelo en Formosa? No sé. Sí, pero yo te pregunto a vos, Alejandro. Claro, no, no. Yo claramente no habría... Yo voy a la panadería. Me agarra un abuelo y me dice, Francisco, ¿será que va a haber aumento para nosotros? Claro. Yo le digo, no, no hay plata. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones. Después esos 100 mil millones de pesos son los que alimentan a esos soldaditos que usted decía. Pero justamente, que lo voy a estar en contra de punta a punta. O sea que cuando se discuta esto en el Senado, usted va a votar con la oposición. Pero por supuesto es coherencia. Coherencia con las ideas, con el mandato popular, con lo que vinimos a hacer. Esto que le han hecho a usted en las redes, ¿es lo mismo que le hacen a Victoria Villarruel? ¿Cree que hay otra...? Claro. ¿Y por qué? Pero me tiene, a ver, Alejandro, me tiene sin cuidado, ¿eh? Sí, no, está bien. No me preocupa absolutamente nada. Sí, pero es una forma... Porque es gente que le hace mucho daño al liberalismo, al presidente y a todo el espacio político. ¿Y cree que a Victoria Villarruel también la empezaron a considerar ajena, como de algún modo a usted? No, yo no digo ajeno. Bueno, yo creo que no hay nadie hoy más que esté defendiendo las ideas de la libertad y el compromiso con el mandato popular que los que estamos alineados con el hijo no. Entiendo. Pero Villarruel también critica al hijo y Villarruel también se come el troleo en las redes. Y bueno, esos son los enemigos del liberalismo. Violentos, maleducados. Le hacen daño al presidente sobre todo. ¿Tuvo oportunidad de hablar con Miley sobre este tema directamente cara a cara o por teléfono? No, no. Ni por este ni por ningún otro. ¿Y por qué razón? ¿Porque no pudo, no quiso? No, no, no. No he hablado con Miley. ¿Con alguien del Ejecutivo Nacional pudo hablar sobre esto? Y cuando me llamó Caputo, cuando Santiago Caputo me llama a la Casa Rosaya y me dice ya sé cómo vas a votar, pero te pido que te calles. Por eso pido que lo desplacen a este personaje. ¿Esto es parte de algo que le hace hacer a usted una autocrítica? ¿Usted volvería a votar y a hacer campaña por Javier Mirey sabiendo que su triángulo de hierro iba a ser tan cerrado? Es que si continúan con este pliego del hijo, se va a divorciar del pueblo. Porque nosotros vinimos a terminar con el sistema de la casca. La gente votó eso. Y ahora que ya hubo dos tercios en dos ocasiones, en una Cámara y en la otra, ¿cree que podría desembocar eventualmente en un juicio político? No lo sé, no lo creo. Pero no tiene que llegar ese pliego a votarse en el Senado. Esa la derrota y la pérdida total de confianza y credibilidad del Presidente de la Nación. Eso significa que la casta se comió a León. Quedó claro, Paltrón, y gracias por este rato. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Francisco Paltrón y Senador Nacional por Formosa, claramente molesto. Con Caputo, acá en Pasaron Cosas. Pasaron Cosas. Alejandro Bercovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall. Nahuel Prado. De lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas en Radio Convo.